Muy buenos días, respetada Rosme Di Tapia, escritora panameña, somos estudiantes del Colegio Manuel María Tejada Roca. Actualmente estamos estudiando la novela, su obra No hay trato, con la profesora Nidia Pérez de Domínguez. Este es el grupo que está formado por mi persona de Méles Frías, Jimmy Guardado, Emi Sánchez, Carla de Márdenas. Y bien, entonces, está habiendo conferencias con el motivo de poder aclarar algunas cosas que tenemos. Miren, yo quiero felicitarlos antes que nada, porque están a la vanguardia de la tecnología, hay estudiantes que a pesar de ser tan jóvenes, se alejan de la tecnología, la quieren para chatear y para asuntos intrascendentes. Ustedes lo han hecho para hablar con la escritora y para que le diga sus impresiones de la novela. Yo quiero contarles que esta novela surgió como una novela profética. Yo en el 2007 que la hice, yo vi los vestigios, vi como vislumbré la corrupción. Y yo quise hacer una advertencia. Por eso quise una trilogía que inicia con No hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. El título de No hay trato se lo dio un incidente donde me pidieron colma. Y la respuesta a la corrupción es No hay trato. Un guardia de tránsito me detuvo, quería que le diera dinero y yo le dije No hay trato. De ahí viene la trama del título, porque yo hice la novela y no le tenía título y eso me atormentaba no tenerle título y llegó así de esa manera. Entonces en la novela ustedes ven que es una mujer con fortalezas y debilidades, pero una mujer con grandes ideales. Entonces, ¿cómo tiene que enfrentar, abrazo partido, la corrupción? Ella no aceptaba el trato de los corruptos. Su respuesta, No hay trato. Tanto así que en la novela donde se encuentra Rufino de León Bustamante y Sarortis, él la denomina la dama de No hay trato, porque ella no hacía tratos con la corrupción. Hagan dos o tres preguntas para mandarles este video y ustedes tengan la prueba ante la profesora. Felicito a la profesora por el debate que ha hecho con sus estudiantes, porque eso es crear conciencia para ejercer el sufragio de manera responsable. Sí. Bien. Entonces, como una aclaración que deseamos tener, es que nos hemos dado cuenta de las diversas novelas que usted tiene, es que trata como de resaltar las figuras femeninas. Y como vemos en esta novela, la principal protagonista es Sarortis. Claro que sí. La cual es la que está luchando. La mayoría de mis heroínas son mujeres, porque yo soy mujer, pero también tengo personales masculinos notables. Así es que sí lo acepto. Yo quiero resaltar a la mujer. Yo quiero que la mujer se empodere del papel que tiene en la sociedad. Los espacios no nos los van a regalar. El espacio que yo tengo en la literatura no me lo regalaron. Yo me lo tomé. Yo hago videoconferencias, yo voy a los colegios, yo tengo círculos de lectura con el programa Siembra de Lectores. No había un mercado de lectores, yo lo creé. Hicimos un programa social donde llevamos libros donados a las comunidades. En cada lugar que yo llego y hay tres, cuatro personas, cinco, yo hago un círculo de lectura. Yo me tomé el espacio. A mí nadie me regaló esto. Entonces la mujer tiene que empoderarse de su papel. No digo con esto que va a suplantar el hombre. Trabajar en armónica colaboración con respeto mutuo. Otra pregunta es que ¿crees que se debe arriesgar la propia vida de la persona misma o de los seres queridos para luchar contra un ideal como es la corrupción? Cuando la persona tiene valores y tiene ideales, cuando está luchando por ello, no le importa nada. Ella va en una lucha frontal, incluso arriesgando su propia vida. Que esté bien o esté mal. Yo diría que depende de la circunstancia. Muchas veces tenemos que ser prudentes, seguir luchando por un ideal con prudencia, pero otras veces no hay otro camino que arriesgar la propia vida. O defender, porque en el caso de que cuando ella estuvo a la misa, que tuvo su primer atentado, y era en compañía de su amiga, ella tuvo que llevar y sacar el arma y dispararlo. Sin ella querer, pero también tenía que defender su vida y seguir adelante con el proyecto que ella tenía en cuanto a la corrupción. Así es. Así es. Ella en ese atentado, eso fue una reacción instintiva. El instinto de conservación te lleva a defender tu vida. Entonces todo eso es una novela muy activa. Ustedes la toman y ustedes no la quieren dejar porque ustedes quieren saber qué va a pasar. Y sobre todo el final. El final es un final que despierta al que se está durmiendo. Cuando él hace gala de toda su maldad y su respuesta, ella despierta y lo agarra por el cuello. Entonces ese es un final que despierta al lector. ¿Qué pasó aquí? Miren, ese consejo de atrapar al lector, me lo dio a mí un joven, un poco menos que ustedes de 15 años. Me dice, hijo de una amiga, Billy Peralta, me dice, tía de G3. Tía, si usted quiere que lo, que lo, que la lean los jóvenes, hay una receta. Nos atrapa desde la primera página y no nos suelte. Eso se llama atrapada al lector. Otros dicen garra. Y gracias a Dios yo la tengo. Entonces la he cultivado mucho. Ustedes cuando lean una novela mía van a sentir muchas emociones, pero nunca el aburrimiento. Y por eso es que los jóvenes piden leer mis novelas. Y cuando van a la feria, esa es la fila. Y la gente dice, ¿pero qué pasó aquí? Porque yo cuando escribo, piensan ustedes. Ustedes tienen muchos entretenimientos. Y yo no les puedo poner una novela guay que a ustedes les dé pereza y la tiren y sigan chateando. Yo quiero que dejen el celular al lado y que no se alejen del libro. Yo creo que ahora sí está grabando, así que vamos a ver si está grabando. Yo lo pongo en YouTube. Les mando el enlace para que ustedes se lo muestren a las profesoras. Sí. Y aprovechando este momento, después que tocamos la entrevista fue que lastimosamente no se pudo grabar, estamos discutiendo que otros compañeros le dieron una novela y quieran hacer unas preguntas. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vengan. Yo estoy a la disposición de todos mis lectores. Vamos a ver. ¿Qué novela y qué pregunta? En la novela, y era lo que nadie creía, muchos compañeros tenían la duda de que si fue basada en hechos reales. Sí, esa novela se llama Testimonial. Y es una novela sobre mi historial médico. Yo estuve por 50 años buscando un diagnóstico, porque desde los 14 años tuvo una grave enfermedad. Gracias a Dios lo encontraron, gracias a la literatura, porque se fue corriendo la voz y un médico dice, yo sé quién puede. Vayan para donde el doctor, el reumatólogo Antonio Cachafeiro. Y el doctor en dos citas tuvo el diagnóstico. Entonces me tiene muy controlada. Y esa novela tiene una continuación, porque años después cuando encuentra tal diagnóstico NPI, que ahí está con un anexo, porque salió el diagnóstico después de esa novela. Yo le puse un post-escriptum, después de escrita, donde encuentran el diagnóstico. Es un testimonio. Miren, yo lo voy a felicitar por ese entusiasmo que tienen ustedes y contra viento y marea, se va la luz. Así, yo soy del interior, yo soy de Chitrés. Nosotros somos así, proactivos. Tenemos que luchar mucho más que la gente de la capital, pero eso nos fortalece. La lucha siempre te fortalece. Entonces, miren que yo tengo... Ustedes van a YouTube. Incríbanse en YouTube con nombre, correo y contraseña y afíguense a mi canal para que todos los videos que yo pongo del libro de la semana, de todo, ustedes lo puedan ver. Entonces, miren, de esa manera vamos a tener un contacto muy directo con los lectores y eso es lo que yo quiero. Sí, exacto. Sí, y es bueno que usted se ponga también en esto porque muchas veces hay escritores, uno lo ve por allá lejos y que nunca se puede uno contactar con ellos y con usted le agradecemos su disponibilidad y que tenga tiempo para sus lectores. Yo, mira, yo te voy a decir un chico de... Yo estaba haciendo del interior también la videoconferencia y entonces yo les decía, yo estoy a la distancia de un clip. Si ustedes el otro trimestre leen otra novela mía, yo saco tiempo para... Entonces, cuando voy a la feria, él va así y yo los reconocí. Yo los veo a ustedes y los voy a reconocer de una vez. Digo, ay, viniste a la feria. Dice, usted me dijo a mí que estaba a la distancia de un clip. Dice, ahora personalmente, ¿a qué distancia está? Y yo dije, a la distancia de un abrazo. Dice la profesora que el cuento... El cuento lo dijo como diez veces, pero él estaba feliz porque sabe que su escritora está cerquita de él. Entonces, yo lo quise establecer desde mi primer libro. Ese contacto que no vienen al escritor allá como en el monte de los olivos. Y entonces, acá el pobre lector que para ver si me saluda o no. Tengan la seguridad que yo soy una más de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo voy a ver, ahora espero, cruzo los dedos para que se grabe el video y poder mandárselo. Porque yo te tengo el WhatsApp de Diomedes. Y ustedes los comparten y se lo llevan a su profesora. ¿Ok? Un abrazo. Bueno. Y ahora, nos vemos en la frente.